Con la participación de docentes de instituciones como Colcaro, Agustina Ferro, Colfernández, Aguas Claras, Rurales y Alfonso López, entre otros, se viene desarrollando el torneo de voleibol en las instalaciones de Colfátima. Durante el paro jugaban en horas del día y la noche y ahora únicamente en horario nocturno. Se organizó con el fin de que los docentes se hagan su recreación, que sea menos, que vengan con sus familias. Le hagan barra. Los encuentros se juegan los martes y los jueves en horas de la noche, todos los partidos en la cancha de Colfátima.